Bien, pues ya que tenemos resuelto el problema de la pelota que va moviéndose en dirección X y en Y y va rebotando los cuatro lados del lienzo, vamos a hacer en este vídeo un pequeño juego de ping pong, de manera que yo voy a añadir una raqueta con la que voy a tener que golpear a la pelota, la pelota cuando toque la raqueta rebotará también, pero antes de hacerlo os voy a explicar cómo he resuelto yo este problema de la pelota rebotando en las cuatro paredes del lienzo, si veis yo he definido cinco variables aquí, la X y la Y que son las coordenadas de la pelota, la XDIR y la YDIR que es la dirección en la que se mueve la pelota tanto en el eje X como en el eje Y, puede ser 1 si la pelota va aumentando en X y en Y o menos 1 si va disminuyendo los valores de X y Y y he definido una velocidad que es 5 que voy a usar tanto en el eje X como en el eje Y, aquí tengo la función setup que es únicamente definido el lienzo y la función draw con su color de fondo y aquí es donde voy a decir cómo tienen que cambiar la X y la Y, la X va a ir variando va a ser X va a ser igual al valor anterior de X más la velocidad que es 5 multiplicada por la XDIR que en este caso es 1, pues la X sería X igual a X más 5, la Y lo mismo Y sería igual a Y más la velocidad por la YDIR pues sería en principio igual a Y más 5, recuerdo que en notación abreviada estas expresiones se ponen así como están aquí indicadas. Bien y ahora le voy a decir, si la Y es menor que 0 o bien la Y es mayor que la altura, esta height, altura, es una variable de P5 que me almacena el valor de la altura del lienzo, este 400. Yo aquí podría poner 400 en lugar de height y el programa funcionaría igual, pero ya que hay una variable, prefiero utilizarla porque en el caso de que yo quisiera cambiar la altura de mi lienzo, pues tendría que cambiarlo únicamente aquí, este 400 lo cambiaría y automáticamente esto cambiaría también. Si yo aquí pusiera 400 y quisiera cambiar el tamaño de mi lienzo, tendría que cambiar el tamaño aquí y tendría que volverlo a cambiar aquí, por eso prefiero utilizar la variable. Bien, pues yo le digo que si es menor que 0 o Y es mayor que la altura, es decir, si la pelota rebota en el borde superior o en el borde inferior, que me cambie de signo la variable YDIR. YDIR sería menos 1 por el valor anterior de YDIR, es decir, menos 1 por 1, en el caso de que haya rebotado abajo, pues ahora valdría menos 1 y la Y cambiaría, Y sería igual a Y más 5 por menos 1, es decir, Y sería igual a Y menos 5, iría disminuyendo. En el caso de que hubiese rebotado en el borde superior, la YDIR valía menos 1, pues ahora valdría YDIR igual menos 1 por menos 1, sería 1 y otra vez volvería a aumentar. Y tres cuartos de lo mismo pasaría con la X. Bien, pues lo que yo voy a hacer ahora va a ser añadir una raqueta en la parte inferior del lienzo, no va a ser otra cosa que un rectángulo, y esta raqueta se va a ir moviendo con el puntero del ratón. Entonces yo aquí vendría aquí abajo, diría dibujamos un rectángulo, en las coordenadas, pues la X va a ser la X del ratón, la Y va a ser, por ejemplo, como el lienzo mide 400, pues lo voy a poner, por ejemplo, en el 380, y de una anchura, por ejemplo, vamos a ponerle de 70 y una altura de 15. De acuerdo, si yo corro el programa, pues aquí tengo mi raqueta, que se mueve de un extremo a otro del lienzo, según yo voy moviendo el ratón. Voy a hacer ahora que esta raqueta no se salga del lienzo. Como veis, cuando voy hacia la derecha, la raqueta se sale del lienzo. Vamos a evitar que lo haga. Para ello, voy a hacer lo siguiente. Fijaos, en lugar de poner aquí que la coordenada X del rectángulo sea la coordenada X del ratón, voy a definir una nueva variable, a declararla aquí arriba, la voy a llamar XRAC, X de la raqueta, y voy a decirle que el rectángulo me dibuje en esa coordenada. Esta, en esa, la coordenada indicada por esa variable. Fijaos, esta variable la tengo ahora mismo nada más que declarada, no le he asignado ningún valor. Lo voy a hacer aquí, le voy a decir que X, que la X de la raqueta, XRAC, sea igual a la coordenada X del ratón. Si yo recargo el programa, observa que funciona igual que antes. Hasta sigue saliéndose la raqueta, porque no le he dicho todavía qué tiene que hacer para que no se salga, pero con mi variable funciona igual que antes. Ahora lo que tengo que decirle es que un condicional, en el caso de que XRAC sea mayor que la anchura del lienzo menos la anchura de la raqueta, la anchura de la raqueta son, como veis, 70, pues en el caso de que XRAC sea menor que la anchura del lienzo menos 70, es decir, quiero que la raqueta se quede aquí. Esta coordenada, justo ahí donde está el puntero del ratón, sería la anchura menos 70, ¿vale? De ahí no quiero que pase la raqueta, pues le digo que en el caso de que ocurra esto, me haga que XRAC sea igual a la anchura menos 70, que no pase de ahí. Si yo recargo, observa como ahora efectivamente a la raqueta ya no sale del lienzo. Bueno, ahora tengo que hacer que la pelota rebote en la raqueta, pero antes de eso, fijaos cómo el código aquí en mi función draw se va complicando cada vez más, se va haciendo más largo. A efectos de hacer las cosas un poco más claras, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Todo lo que tiene que ver con la pelota, que es esto de aquí, lo voy a sacar de la función draw y lo voy a llevar a una función que voy a definir aquí fuera, por ejemplo, lo voy a llamar pelota y todo el código que tiene que ver con la pelota, lo voy a poner aquí dentro. Es decir, todo esto de aquí hasta donde dibuja la pelota, lo quito de aquí y me lo llevo a esta función. Y lo que voy a hacer aquí es llamar a esa función. Y lo mismo que voy a hacer con la raqueta, todo lo que tiene que ver con la raqueta, que por ahora es esto de aquí, pues voy a hacer otra función aquí fuera y todo ese código lo quito de aquí me lo traigo a esta función y aquí simplemente pues llamo a la función raqueta si yo ejecuto el programa observad cómo funciona exactamente igual que funcionaba antes bien, pues vamos ahora a modificar el programa para que la pelota rebote en la raqueta. Fijaos, cuando la pelota rebote en la raqueta, yo creo quiero que haga esto mismo, que cambie el signo de de acuerdo, yo podría poner aquí detrás en este condicional, las condiciones que se tienen, que se dan cuando la pelota llega a la raqueta para que rebote pero voy a preferir hacer un nuevo condicional porque posteriormente cuando la pelota rebote en la raqueta voy por ejemplo a querer que me dé un punto añadir un punto, entonces claro, si lo pongo aquí aquí dentro, pues cada vez que la pelota rebote en el borde de arriba o debajo también me añadiría un punto, por eso voy a ponerlo en un nuevo condicional cuando la pelota, que va a ser voy a poner aquí la condición que se da cuando la pelota rebota en la raqueta. Ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones, pero por de pronto lo que yo tengo que hacer cuando la pelota rebote en la raqueta es hacer que la dirección de i cambie cambiar el signo de la variable id bien, que voy a tener que poner aquí dentro del condicional cuando, que es lo que tiene que pasar para que la raqueta rebote en la pelota lo que tendría que ocurrir, lo primero es que la i, la coordenada i de la pelota sea mayor que 380 que es la coordenada i de mi raqueta ¿de acuerdo? además de eso i el operador lógico i además de eso, la x de la pelota debe ser mayor que la x de la raqueta ¿de acuerdo? tiene que ser mayor que la x de la raqueta y la coordenada x tiene que ser menor que la coordenada x de la raqueta más 70 que es lo que mide el ancho de esta raqueta si yo si yo ejecuto el programa rebota en la raqueta y observad como aquí me ha rebotado por la parte de abajo de la raqueta para evitar eso yo le tengo que decir además como condición para que la pelota rebote en la raqueta que la y vaya aumentando la coordenada i vaya aumentando es decir, que si la pelota va para arriba que atraviese la raqueta que no rebote entonces aquí le tendría que decir la otra condición es que i dir sea mayor que cero habéis visto que ha pasado atravesado la raqueta no ha rebotado por debajo bien pues hasta aquí tendría hecho mi programa con una pelota y una raqueta quiero que ahora como ejercicio vosotros le añadáis le añadáis una puntuación habría que hacer una variable que me almacenase los puntos y esta variable tendría que ir aumentando cada vez que la pelota rebote en la raqueta yo recuerdo que el código de que la pelota rebote en la raqueta está en este condicionado además me gustaría que complicaseis un poquito el juego de manera que cuando la pelota rebote en la raqueta la velocidad de la pelota vaya aumentando de forma que sea cada vez más difícil darle a la pelota pues lo mismo la velocidad habría que aumentarla aquí en este condicional que es cuando la pelota rebota en la raqueta y por último me gustaría que hicierais también que cada vez que se consigue un punto cada vez que la pelota rebote en la raqueta esta raqueta se hiciera un poquito más corta en lugar de medir 70 pues que fuera disminuyendo por ejemplo de 1 en 1 de 2 en 2 esta longitud en la raqueta para ello va a ser necesario que aquí en lugar de 70 pongáis una nueva variable que sea por la anchura de la raqueta de acuerdo esto sería pues por ejemplo x width o como queráis llamar a la variable y esta x width es la que va a tener que ir aumentando aquí cada vez que la pelota rebote en la raqueta y os recuerdo si cambiáis este 70 por una variable recordad que este 70 es el mismo que este y el mismo que este aquí tendrías que quitar el 70 y poner el nombre de la variable pues con eso y decorando el juego a vuestro gusto estaría el ejercicio terminado en la raqueta y y y y y Gracias.